¿Subes tantas partes de curiosidades de Inazuma por visitas? Cuando queráis. ¿Empiezo? Vale. Cuando tú nos digas, hermano. Hola, sinagamas. Bienvenidos una vez más a Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna, y bienvenidos una vez más a este maravilloso juego. Hoy os traigo un videazo que vais a flipar en putos colores porque estoy aquí con Samux y con Tamer, con The Mark Evans. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues básicamente vamos a hacer un penalti de la verdad en Inazuma Eleven 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues para quien no sepa cómo funciona, básicamente nos haremos preguntas al seantes, con mucho salseo. Y si fallas el penalti, la tienes que responder. Si metes, puedes elegir responder, pero te puedes salvar si quieres. Pero si fallas, obligatoriamente tienes que responder. Así que iremos tirando penaltis y ya vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Así que vamos allá. A ver, empiezo con la... Bueno, ¿te consideras buen jugador de Inazuma Eleven? En plan, les doy por culo a medio clan. Vale, pues tiro. Voy a tirar aquí mismo. Escuadra derecha. La cierta. Se ha tirado a mi molado, no me lo creo. Vale, por encima, menos mal. Vale, la voy a responder aún así, ¿vale? Porque no creo que sea muy salseante, la respondo. Yo creo que hace un año o así era un jugador bastante decente, pero es verdad que ahora han salido nuevas estrategias y muchas cosas. Y la verdad es que creo que no, que ya creo que no estoy a la altura de lo que es el nivel competitivo de ahora mismo. Pero, pues eso, no me creo... Ahora mismo no me creo un buen jugador. Segunda pregunta para mí por parte de Tamer, así que cuando quieras, tío. ¿Quién es el youtuber de Inazuma que peor te cae? Disparo. Por favor, entra. 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 Vale, he metido, menos mal. Vale, vale. No la respondo, no la respondo, no la respondo. Vale, pues ahora que se meta Tamer, si quiere, a mi ordenador y los tira a él. Vale, pues ¿quién te la hace la pregunta? Primero Samu. Venga, sí, dale Samu. Vale, le doy. Eh... La primera. ¿Has consumido ya hoy o hentai de Inazuma Eleven? ¡Oh, chaval! Dispara, dispara. Vale. Hostia. Voy, voy, ahí, ahí, le doy, le doy. ¡No, se ha quedado en medio! Se ha quedado en medio. ¡Portero! Se ha quedado en medio. La puedes responder si quieres, ¿eh? La puedes responder si quieres. ¿La vas a responder? Sí, sí, sí. No, no, no. En plan, he visto, ¿vale? He visto porque obviamente es una de esas que me dio curiosidad. ¿Hay hentai de Inazuma Eleven? Pues he visto, pero no he consumido de decir... Me he masturbado viendo eso. Así que no has hecho manualidades. No, tío, lo siento, pero nunca he sido de hentai. ¿Qué opinas de la comunidad de Inazuma Eleven? En plan, todo el rollo de los clanes y todo. Y, bueno, la comunidad en general. ¿Qué te parece? Dispara. Dispara. ¡Hijo de puta, tío! Dispara. Yo nunca me estoy metido en estos temas. King, páratelo. King, King, páratelo. King, King, páratelo. ¿Se lo ha tirado? ¡No! No la respondes, ¿no? Vale, vale, vale. Pues ahora le toca a Samux. Primero la pregunta, Tamer. Pregúntale tú primero a Samux. Te voy a devolver la pregunta, tío. ¡Oh! Has consumido hentaios ya hoy de Inazuma Eleven. Chuta a Samux. Abajo a la derecha, veamos cómo se la pare. Me descojone. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Lo he parado! ¡Lo he parado, tío! Yo, tu puta madre. ¡Lo he parado! Responde, responde, responde. Responde. ¿Quieres que responder? Eh... Más o menos se parece muchísimo a tu respuesta. Y es que sí, tengo curiosidad y te lo he visto, obviamente, pero no... ¿Pero alguna vez has hecho alguna manualidad con Inazuma Eleven? No he hecho manualidades ni en la escuela. Vale, vale. Eh, te lo he lanzado yo, ¿vale? ¿Es verdad que no subes vídeos de juegos de Inazuma porque eres lamentable jugando? Porque no se te da bien, porque crees que no estás a la altura de lo que son los vídeos de... Dale, dispara. ¡Uuuh! Hostia. Vale, eh... ¿Al medio? La voy a contestar igual, pero no ya. ¿Al medio? ¡Se lo ha parado también! ¡Se lo ha parado también! ¡Se lo ha parado también! A ver. King. Responde, responde. Bueno, sí, me da igual. Ser mejor, peor, me da igual. Es verdad que soy un manco. O sea, no... No me hago rangos ahí súper guó. Pero no me... O sea, ya estoy como un poquito cansado. A los go, igual... Todavía te he hecho algún partido, pero a los anteriores me cansan... Vale. Me cansan bastante. Nos vale esa respuesta. Así que es por eso. Vale, pues Tame, ¿qué le hacemos? ¿Qué pregunta le hacemos? La que te dice a ti, tío, que no la respondiste. Vale, sí. Vale, sí, tira. Tira, 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 tira. A ver, King, por favor. Es algo que no me gustaría... Es que King me cae peor. Sí. Los muertos de King es su puta madre. Escuadra izquierda, King, por Dios. Páratelo. ¡Oh! ¡No! Tío, se lo ha metido por encima, tío. No, tío, no puede ser. Se lo ha metido por encima, tío. Si se lo llega a parar, tío, no. No, tío. No, tío. Grande, si tuvieras que decirle a alguien que sube Inazuma Eleven... Coño, curate un poco más los videos. Hostia, chaval. ¿A quién sería? Oh, chaval. ¡Oh, vale! Que se la pare, por Dios. Se la parará, se la parará, seguro. ¡Al medio! ¡Ojo al medio! ¡Ojo al medio! ¡No! Se ha tirado King, que la madre que te parió. ¿La respondes o no? Eh... No sé, no consumo mucho YouTube. ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube y por qué motivos? Si fallo, respondo a las dos. Vale, se ha quedado en medio, menos mal. Aún así la voy a responder, yo creo. Sí, sí, la voy a responder, la voy a responder. La primera era porque si subo curiosidades por visitas. Vale. La respuesta es no. Sí, sí. No lo subo por visitas. Lo subo porque me gusta, pero es verdad que supone un curro tremendo que a lo mejor me podría ahorrar si no dice tantas visitas. Es decir, si yo eso no me dice tantas visitas, a lo mejor no lo haría tanto. Y la otra, ¿sí he pensado en dejar YouTube? Sí, más de una vez lo he pensado. Vale, y la cama. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado, como siempre. Si es así, pues ya sabéis, en a like, todo eso. Y tenéis los canales y los vídeos que hemos hecho Samux y Tamer en sus canales, lógicamente, para ir a verlos porque son muy, pero que muy buenos. Así que os lo recomiendo. Y nada, pues suscribiros al canal, todo eso. Y nos vemos en próximos vídeos. Algo que queráis decir antes de despedirnos, lo que sea. Yo solo digo que si tu autor te hace hacer un timeskip, que no te joda la apariencia ya. Que te meta un poco buena. Eso aquí, eso aquí viene, tío. Vale, chavales. Quien entendió, entendió. Vale, chavales, pues hasta la próxima. Adiós.